Tu cumpleaños hoy, doce, son doce, vamos a cantarte Happy Birthday, este es tuyo Mancha, ok, vamos a cantarte Happy Birthday, vamos a cantarte Happy Birthday, mira tu cumpleaños, vamos a cantarte Happy Birthday, espérate, vamos, Happy Birthday Mancha, Happy Birthday Mancha, Happy Birthday, dear Mancha, Happy Birthday to you, feliz, feliz en tu día, amiguita que Dios te bendiga, que reine la paz en tu día, y que cumplas muchos más, yeah, Mancha, Happy Birthday, yes, Happy Birthday to you, que rica, tienes hambre, hay que comer comida pelichín, El detencio, es mi uno.